en la serie de comando élite en avances alias el chocuano quiere dejarle ver a la supuesta oficial pareja del mono el porque él escoge a otras mujeres como marcela así sea ella operada y todo eso en el ingreso de ella y de la nueva integrante zara al campamento y del lado de aguirre debe ingresar al campamento pero tiene celulares y dispositivos así que no va a ser fácil pasar por el retene inicial y estaría en demasiado peligro pero más que todo marcela comienza a confiar en aguirre y a sentirse atraída hacia él y lo besa dejando a zara dudando de su relación con él además que deberán estar juntos por varios momentos entonces en el caso de zara su paso por el campamento es a través de muchos guardias que quién sabe qué le pedirán a ella como acompañante de marcela y también con un dispositivo para rastrear la ubicación del paisa así que que podría salir mal pues el mono va a dejar mostrar la verdad de su personalidad malvada y quién estará más en peligro en esa misión déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo